De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, 9 de cada 10 personas con discapacidad carecen de información sobre trámites y servicios del gobierno porque no está en formatos accesibles, es decir, no se encuentran en lengua de señas mexicana o en braille, por mencionar algunas. Por esta razón, a 3 de cada 10 personas con discapacidad se les negó injustificadamente un derecho. El pasado 17 de septiembre, el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió los lineamientos generales de accesibilidad al servicio de televisión radiodifundida publicados en el Diario Oficial de la Federación, que regularán los aspectos técnicos para que las personas con discapacidad, especialmente las personas sordas, puedan tener acceso a los contenidos televisivos. A partir del 11 de diciembre, los canales de televisión abierta que transmitan en el 50% o más del territorio nacional deberán incluir en su programación la interpretación en lengua de señas mexicana o subtitulaje oculto en idioma nacional, en un horario de 6 a 24 horas, a fin de garantizar que las personas con discapacidad auditiva puedan ejercer plenamente su derecho a la información. El 18 de septiembre, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación emitió las recomendaciones básicas para interactuar con personas con discapacidad en caso de sismo, donde se ofrecen lineamientos de actuación antes, durante y después de un sismo, con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de todas las personas. Ambas medidas se suman a la primera conmemoración del Día Internacional de las Lenguas de Señas del pasado 23 de septiembre, proclamada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Con información de Montserrat Ornelas, Notimex.